Que pasa chavales, soy Álvaro Gamer comentando este nuevo vídeo de los Sin 4, ya el segundo capítulo, ya que vemos Álvaro Marson Y ahora vamos a trasladarlo, tu sí necesitas un lugar para vivir en el mundo, te demostraremos varios hogares perfectos para Willow, eso que mierda es, Willow Creek o Asus Spring Ah vale, solo el nombre de la ciudad, por lo que parece, bueno, la casa que elija te ofrecerá actividades y vecino único, pero no te preocupes, siempre puedes visitar o mudarte cualquier de los mundos de los Sin 4 De las ciudades, bueno da igual, aceptar, selección del mundo, elige en que mundo que hay que ir a tu sin, no te preocupes que puedes prepararte en que es un vistazo A ver, Asus Spring, a ver, como me gusta, a ver, está más guapa, ¿no? Es que, esto es como Ciudad y este es un... es un puto desierto, ¿no? Yo quiero mudarme a una ciudad, ¿no? Que sea bonito Vale, una casa básica Una casa básica, que nosotros tampoco quede pena, porque quiero... ser aquí el puto amo, quiero marcar influencia, o sea, soy el puto amo, pues quiere decir que no Vale, venga, quiero esta, no, no, todavía no vamos a poder por aquí, pues no me lo puedo permitir, eso me dice por lo menos No te puedo permitir, ya construiremos una casa más adelante, pero ahora mismo creo que así está bien, ¿eh? No te puedo permitir, joder, quiero ser una segunda planta, tío A ver, me gusta así que con un poco saliente, porque si no queda muy bizco Un dormitorio, un baño, un dormitorio, un baño, 30 por 20, 20 por 15, 30 por 20, 15.000, bueno, vamos a elegir esta, que es un poquito más grande Sin amoblada, sin amoblar, demoler solar, amoblada, ¿no? Fue un dormitorio Sí, está un poco amoblada y no... venga, comprar casa Y ahí tenemos a nuestro Sim, a Álvaro Marston, que va a entrar a vivir a... su... sí, vale Tomar el control, hay muchísimas opciones nuevas en los Sim 4 Pero antes de poder explicarla, tenemos que repasar los básicos En primer lugar, vamos a aprender rápidamente cómo controlar los Sim 4 A ver, zoom Vale El botón derecho de ratón y mueve el ratón para girar la cámara Vale, venga, aquí está Álvaro Marston Vale No te he apretado el botón izquierdo de ratón y mueve el ratón para mover la cámara Botón izquierdo... no, espera El derecho... ah, vale, venga, vale, vale, vale Ya, ya, ya estoy yo en mi... ya sé lo que canse, vale Si no te gusta el sistema de control de cámara que se usa por defecto Utiliza... tecla... mmm... vale, pero esto me gusta Sistema de alternativa... no, es que los jugadores en 4 lo conocerán Bueno, debo al siguiente consejo Lo quiero cambiar, esta vez Contrares de las paredes Eh... establece si quieres... ¿Dónde es la casa? He visto las paredes... a ver... a ver que... Centrar la cámara... es muy fácil centrar la cámara en un sim concreto A doble, que en el sim... O un solo clic en el sim ya seleccionado Para centrar la cámara en este sim Vale, cámara de seguimiento Puedes seguir a un sim con la cámara haciendo clic en el botón derecho sobre su retrato Mmm... vale Controles de tiempo Puedes pausar, acelerar, ralentizar el juego... Vale Solo le doy ya o qué Bueno, con las dos opciones Las instalaciones de tu sim... Eh... bueno, de verdad A... 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 vale Haz clic en el internet para cancelarla Mmm... vale Y ordenarlo, supongo será... Jogiéndolo para los lados, ¿no? Bueno, eso digo yo Siguiente consejo Coda activa Las instalaciones que aparecen en el cuadro con la que estoy estoy llevando a cabo en este momento Las instalaciones que ponen encima del cuadro Esperar su turno Vale, puedes hacer varias instalaciones Vale, bien, bien Siguiente consejo Ahora los sim pueden hacer varias cosas a la vez Ya no están limitados a instalaciones individuales Prueba comercial mientras haces ejercicio o ves la televisión Porque estoy bien, ¿no? Pero un poco de... Educación, ¿no? ¿Vale? Los sim tienen su propia iniciativa basada en emociones, raccords y necesidades Tomarán decisiones que pueden sorprenderte, encantarte, incluso desconcertarte Vale, eso me suena iluminati Pero bueno ¿Cómo va lo siguiente? Jugar con las emociones Los sim pueden experimentar todo un abanico de emociones Se cambiarán su vida a pequeña y gran escala Pues vamos a inspirar a tu sim para que vea cómo funcionan las emociones Y a partir de ese punto lo que se sienten estarán en tus manos Vale, aceptar Está inspirado, ¿no? O sea, yo ahora mismo me pongo a... Con el ordenador y te hago un... Un par de texturas para el Minecraft, vamos Emociones Vamos a brindar a tu sim con un estado de humor... Inspirado, ¿verdad? Vale, pues está inspirado Esta emoción permite a tu sim mejorar su creatividad Ahí está, claro, lo que yo he dicho Un par de texturas para el Minecraft ¿Dónde está...? ¿Cuándo se empieza? Venga Inspiración Ahora tu sim está inspirado Sitúa el cursor sobre la emoción para ver quién consiste Vale, o sea, que lo pongo aquí Y dice... Arranque de inspiración por tutorial Sí Vale, venga Siguiente Capricho Tu sim tiene un capricho de derivados de emoción actual Los caprichos son de su de los sim Sitúa el cursor sobre el capricho Vale, esto es como lo desea, ¿no? Hablar de sueño con alguien Vale Aquí no se desean hablar sobre el sueño En la lista de internación amistosa Las sim por la lista Tú te ves que te sientes inspirado Preparar comida Si tu sim está inspirado y quieres cocinar Así que cocinará mejores platos Hazle la nevera para cenar comida Preparar comida Vale, venga Y aquí tenemos a nuestro sim Perfecto estado Vale, ¿cómo se cambia para ver solo...? Yo solo quiero ver No quiero ver... ¿De acaso sí, tío? Ah, vale Así está Yo quiero verlo así A ver, no voy a verlo así Ahí está, esto quiero verlo así A ver, no vamos a verlo meando Que no, no me gusta Vale Venga, lo siguiente Se limpia las manos Lógicamente es que es un tío que... Que tiene su swap O sea, tiene swap Pero a la vez es ordenado Y sabe qué hace Mira, aquí tenemos Vecitas de los vecinos Me han dicho Y está viendo la tele Vale, venga Pero... Server o Marston Usted va a dejar de ver la tele Porque lógicamente Lo que tiene que hacer usted Es ponerse a... A... Ponerse a cocinar Por lo que me dice el tutorial No por otra cosa Así que vamos a darle aquí Preparar comida Sí A ver Enseñar de vuelta Sangüey Una tarta de chocolate Aquí hay muchas cositas Máscara con queso Bueno, muchas cositas Son unas pocas Pero bueno, no pasa nada Nivel una todas Se da de la vuelta No Es que no me gusta mucho la ensalada O sea, os digo la verdad Vuelvo revuerto Máscara con queso Bueno, aquí estoy Venga Fondos actuales No me pide fondos actuales Decir individual Familiar No, está muy individual Hombre, estoy aquí solo Como tiene que ser Vale, venga Esto se mueve demasiado rápido Tú sí, está inspirado Y quiere cocinar Así que cocina un aparato Mejores Deja de beber a tele Coño Ponte algo en tu vida Vale Ahora mismo Supone que Habría la nevera Con todo El cariño del mundo Cerrará la nevera Cocinará algo Y ahí está No sé lo que acabas de quedar ahí dentro Pero bueno Tú sí has conseguido Una habilidad de cocina Muchas otras habilidades Que dominan En el sobre la nevera En el sobre la debilidad Vale La habilidad de L Profesión Relaciones Bueno Habilidad Cocina adquirida Nueva habilidad Cocina de Álvaro Le permitirá Preparar clásicos Delicioso Vale, pero bueno A ver Qué hace el chaval Como has A ver No puedo Aumentar pantalla ¿O qué? Como has Cocinado No te quedes quieto Cometelo, hombre Pero también quiero ver Cómo A ver El chaval se va Bueno Primero quiero ver Cómo ¿Qué está haciendo? Vale Viendo la tele Quiero saber Dónde están las cositas Para Cómo está ¿No? ¿Dónde está tú? A ver La habilidad de Vale Ahí se puede La habilidad de Todo Cocina Uno Está coqueta O sea Quiere Quiere relacionarse Quiere un amor Vale Mejorar las habilidades Si tú vas El cursor Encima del nombre De una habilidad Del panel ¿Puede Me enfrente? Vale Cocina Cualquiera Poder preparar Ahí ¿Qué ha pasado? Emociones negativas Me hagas todo Me hagas todo Vale Estado de humor Si cambian de estado de humor Si la función es que le ocurre Si yo que estoy encima de la mura A ver Pues Nivel de higiene Bajo Desde Luego Acumulado Vale Venga Váñate Anda Que Que Por lo que dicen Huele un peste que te caga A ver Emociones incómodas Tu sí está incómodo Debido a que Nivel de higiene Que peste Que peste Que peste O sea Que peste Que peste Como decía No me dio ese de la anuncia Si tú vas al cursor Encima de la emoción Para ver Y vale Está coqueto de nuevo Quiere Quiere su amor Su Su princesa Azula Vale ¿Se vayan con cordoncillo? O es que Tiene tanto pelo en las patas Que se le va así negro Bueno Ducha Adquiere la ducha para Mira como lo hace solo Pues mira como lo hace Mira como lo hace ¿Cómo lo hace? O sea Que se limpia la cabeza Con las manos Yo diría que Había que lo inverso Con los pies Vale Ve la flecha verde Que aparecen Sobre el estado De humor Menta Ducha Flecha verde El adorno este De la mía Que pone en el carrafú Ve la flecha verde Que aparecen Sobre el estado De humor Se indica Que estás corrigiendo Pero no sé Que ve la flecha verde O sea Yo no veo ninguna flecha verde Yo veo Solo al adorno De navidad Vamos a suponer Que es eso ¿Vale? Abrir panel de necesidades Vale Medidades Aquí está lo que quería buscar Vale Esto Porque parece Está Todo más o menos Menos bien No está Tampoco muy mal Ni muy Bien Pero bueno Está bien ¿No? Más o menos No quiero que esté todo al tope Vale Venga Anda Cómete eso Y que amiguramos la vida entera Que en los Sims 4 Tener el hambre Al tope Joder Tienes que comerte La cafetera La vida real Comerte un plato patata Venga Anda Cómete esto ¿Qué quería hacer ya? Vale Si venga Va a comerse eso No hay problema Pero lo que si quiere es Hacer jiki jiki Con alguien Joder Ya es muy temprano ¿No? Hacer footing Y lo simple De ganar dinero Trabajando Viendo cosas Vale Si claro Porque quiero ganar dinero O sea Quiero ser rico Con mi vida Y la casa Que quería O sea Me puedo mover por la ciudad Que guapo Esto no pasa Me lo siento Me lo siento Pues Te decía Toma por culo Y ya Toma por culo Te llevas Vale Venga Quiero hablar con alguien Eso es lo que quiero hacer ¿Vale? O simplemente Hacer footing Vale La diversión Pero la diversión Que está haciendo Tío Ah vale Está viendo también El canal El canal deportivo ¿Eh? Se joder con el deporte Parece que le ha gustado Comedia romántica Vista Volverte Vale Le gusta Vamos Si venga Anda Quiere hacer footing Y vamos a hacer footing Así que Ah Vale Ha cambiado a normal Pero bueno Apaga la tele Anda Si venga Apagala No te caes Termina comerte Eso Que después Vamos a ser Recontentos Primero vamos a conocer A alguien nuevo Y vamos a buscar Una persona Perfecta Para Álvaro Marston Así que Vamos a ver Esta chica Esta chica Esta chica Por favor Para el tiempo Vale Gracias ¿Cómo se llama esta? Olga Suárez Lucera Amistosa ¿No? No quiero Graciosa Que diga Este Este Es que Este es buena gente Joder Las ganas ¿No? Bueno Ahora la veremos Este más cerca Así que Date prisa En comer Chico Que si no Se te va A ver A donde se conoce Vale Venga Corre Corre Como el viento Fuere Y se para Ahí en medio De la carretera En plan Voy a esperar A que alguien me hable Vale Álvaro es un sin activo Los sin de este rasgo Pueden Siendo ejercicio Vale Aquí tenemos Vamos a los dos No se lo caben Vale No es muy guapo Pero vamos Vamos a conformarnos Con esto por ahora Y solo vamos a ver Amigos ¿No Olga? ¿O quiere algo más? Vale Venga Eh No se puede hablar Que hablen Con total tranquilidad No tengo ningún problema En que hablen Nada malo que hablen Lo malo sería que no hablaran Pero bueno Yo Voy a dejar Que esto siga así Y también vamos a hablar Y también vamos a hablar sobre Abrazar a alguien Anda Abrazalo A ver Cotillear Conocer mejor ¿No? El político Alegrar el día Alegrar el día Hombre Emociones Romántico Tiene que ser romántico ¿No? No tío No No creo que sea romántico A ver Carisma No hay ni idea A ver ¿Se ha acoplado alguien tío? No No se me acople Hablando de interés Elos que sincero Despedirse Pregunta como yo te Sí Venga Esta vez Hablando de interés Elos que sincero Despedirse Conocer mejor Venga Conocer mejor Todo Y este A ver Conocer Conocer ¿Se ha acoplado alguien tío? Bueno Cuéntale un chiste Alvaro ha descubierto Los siguientes raros Vale Ha conocido a la familia O sea Tiene un padre Que no la cuida Le acosa No tiene amigos Bueno Eso tiene amistoso ¿No? Bueno Pero la madre Es alcohólica Y bueno Así vamos De ahí Conta cosas raras Se me ando con Roberto Este es Roberto Es mi amigo Roberto es mi amigo ¿Dónde están Relaciones? Están Roberto Mi amigo Roberto Y Olga Que es mi amiga Vale Venga Quiero Quiero abrazar a alguien ¿No? Hay que conocer Seleccionar Estrechar entre los brazos De la lista Seleccionar romántica Venga Entonces no sé Ante lo que he mirado Pero bueno Romántico Y No No me deja Digara Digara Bueno Pillería La lista Y Tiene Nadie Bien Mezquina Bueno Venga Tío Chaval Vamos a contarte algo No 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 Romántico No No ¿En serio? Venga ¿Qué quiero que sea Este es mi amigo Chaval Venga, alegrar el día Conocer mejor Dar abrazo Amistoso Vale, no sé si esto funciona Pero bueno Así que ¿Dónde lo hemos mirado? Amistoso Y No, no me deja Sí, sí, de la verdad Venga, venga, venga Dio, que va Venga, lo he completado Ah, anda, es que tenemos que Yo sé que tenemos que ver No, esto está bien Esto está bien también Pero quiere hacer A ver Bailar con la música del equipo Quiere que tenga un equipo Ser fútbol Ay, vale, venga Ahora después vamos a hacer fútbol Y ahora hacer fútbol Pero nos dice poner la ropa de deporte Es que no, no sé cómo es este juego todavía, ¿no? Ahora vamos a poner que haga fútbol Y creo que vamos a cortar el video ahí Así que venga Cámara rápida Blah, blah, blah Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está Álvaro? Jínica Vale, ya está cansado Venga, ve de vuelta Venga, eso le ha gustado Y bueno Yo voy a dejar que siga haciendo fútbol Que a mí me da igual, ¿verdad? Pero aquí tiene que haber algo Así que vamos para la casita No, está bien Este puto amo, ¿no? No A ver, aquí hay algo Por comer algo Vale ¿Quiere comer algo o qué? ¿Pero hecho qué? Navegar, venga, anda Busca por internet algo Anda, anda Venga, vamos A la casa ¿Dónde está la casa? Aquí está la casa ¿Tengo un equipo o no tengo un equipo? Esto tiene que escuchar música ¿No tengo un equipo? Bueno, da igual Vale, cero minutos ¿Qué acaba de pasar? Vale, buenas sensaciones Un sim Un sim bien cuidado Es un sim feliz Vale, abrirá videojuegos, querido Anda Si está Por ahí jugando al minecraft Para móvil Vale Aforjar una escena sólida Con otro sim Produce felicidad Y conversación agradable Una conversación siempre En animar a cosas Vale Y aquí Pasar a estar seguro A ver No hacer ejercicio Practicar discursos Ante el espejo No tengo espejo ¿Cómo no le caga nada? A ver Dos sim Trabajando O sea Quiere trabajar Pero primero A buscar un portátil ¿No? A la medida del móvil Puedo Anda Primero ven para la casa Ven para la casa Que estáis medio tirados de la calle Y no quiero que los vecinos Hablen mal de nosotros Vale Vale Simología ¿Esto qué es? Vale Esto es lo mismo de antes Quiero que busque empleo ¿Cómo puedo buscar empleo? Buscar empleo Quiero buscar empleo Ah vale Vale Venga Anda Busca empleo Tienes que ser policía O algo Relacionado con la Con los problemas ¿No? En artista de entrenamiento Guru tecnológico O sea Jaja Criminal Que quiere atacar a un banco Como han dicho Vale Agente secreto Joder También está guapo ¿Eh? ¿Esto es una nota? No quiero ser una nota Pero soy criminal Así que Vamos chavales Nueve Dólares por hora De cinco a doce Y lunes, martes, miércoles, jueves, vienes, sabéis, domingos, todos los días Bueno, venga, da igual Ahora es un tipo duro en crimen Y tal Vale, está, está very bien Bueno, pues aquí dejamos el capítulo de hoy Ya tenemos un empleo ¿Cuándo empieza? Pues cuando le dé la gana al juego Espero que os haya gustado Like, suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Y dejamos a Álvaro Martín con la cara tonto que tiene Y hasta la próxima Adiós